¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Oye amigo, todo bien? Sí ¿Qué pasa? Mazapanes ¿Mazapanes? ¿Cuántos los tienes? A tres por diez Sí, ahorita le compramos unos, pero ¿tú todo bien? Sí, sí, sí ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasó? ¿Te hicieron algo? ¿Todo bien? No, es que como está tranquila mucho la venta, la verdad también me siento triste, no he vendido nada No te preocupes, o sea, nada, de plano no has vendido nada No sé, uno, pero está muy tranquilo No te preocupes, hijo, primero Dios te va a ir muy bien, no te preocupes Sí, gracias Tú tranquilo, ¿eh? ¿Pero nadie te hizo nada? ¿O por qué estabas convivado? ¿Y por qué crees que no se ha vendido? Pues a lo mejor por el primer, no sé Bueno, aprovechando que te abordamos, yo te quiero hacer una propuesta, a ver qué te parece Que a ver si me cambiabas toda tu mercancía Puede ser caja misteriosa, Coves No, la verdad no, porque es que como tengo que llevar Para dinero, para comer, o para unas cosas, para mi casa, no sé O sea, como tú, tú eres el que da dinero a tu casa, el único sustento Ajá, bueno, no, como yo soy hermano mayor, yo le ayudo a mi mamá, la apoyo Sí O sea, pero tu mamá no trabaja, o sea, ella te obliga a trabajar o algo así No, yo, este, yo trabajo solito Ah, sí, yo O sea, tú trabajas porque tú quieres, ¿no? Sí, yo, porque yo quiero ¿Por echarle la mano más que nada? Sí, para ayudar a mi mamá ¿Pero tu mamá también trabaja o ella no trabaja? No, sí, también trabaja, pero lo poco que sale no nos alcanza Ah, entonces tú, tú de corazón te decidiste ir a trabajar Sí, yo quiero trabajar para que mis hermanos también puedan estudiar Hermanos, es que eres el hermano mayor, ¿no? ¿Cómo son los más tienes? Yo tengo otros dos, conmigo tres Con tres, tres hermanos, pero bueno Bueno, tú dices que no me la cambias ¿Seguro que no me la cambias? Sí ¿No? ¿No te intercustaría ver qué hay acá dentro? Es que, es que no me apoyo, no me puedo arriesgar Como también tengo, también que pagar algo Tienes que pagar cosas Sí, yo lo entiendo, pero mira, ¿cómo ves? Déjate, te cuento cómo sale, cómo sale si te convencemos ¿Cómo es? No más damos un minutito No te vamos a hacer nada más Sí, no, no te preocupes Nos vamos, te compremos unos mazapanes Mira, si tú decides cambiarnos toda tu mercancía Hay dos opciones nada más Una es que te vaya muy bien Otra es que no haya ni lo de un mazapán ¿Cómo cuánto salgarías, más o menos, si vendieras todo? Como 120 120 pesos Entonces, ahí está la cosa Una cosa es que no haya ni lo de un mazapán O la otra es que haya lo de, no sé Imagínate que hay 10, 20, 30 veces más que esas cajas 30 cajas O sea, que te convenga mucho Estaría bien, ¿no? Entonces, lo que te vamos a preguntar es cómo ves ¿Te arriesgarías a cambiarnosla? No ¿No? ¿En que hubiera algo muy chido? No ¿Seguro? Sí La verdad, como mi papá ya falleció Y ya tiene muchos años Ya lleva 6 años que ya falleció Y por eso me solté A mi mamá, como también Hay veces no le pagan Y hay veces sí Y por eso yo le apoyo Hay veces cuando no le dan Y por ejemplo, si tú no siras toda tu mercancía ¿Tendrían que comer hoy en tu casa? No Porque hay veces luego a mi mamá no le pagan A veces no le pagan Y entonces No se sabe si va a haber comida, ¿no? Sí, no sé Si se sabe si vamos a tener comida También nosotros necesitamos mucho Ay, amigo, pues sí Tú tranquilo ¿Cómo te llamas tu mamá y tú? Pedro Pedro No, pues la verdad Yo creo que aparte de mí y mis compañeros Te admiramos mucho, ¿no? Porque es un niño muy trabajador Y qué bueno que vives a tomarme Pero, ¿cómo ves? ¿No te animarías a que me damos la caja por la caja? La verdad, yo entiendo, la verdad Yo sé que no es cualquier cosa Yo creo que si estuviera en tu posición Estaría igual, ¿no? Sí, pero imagínate que te la cambié Si te hacían algo bueno Podrías apoyar a tu mamá Podrías comprar la comida Hasta comprar algo a tus hermanos ¿Cómo ves? ¿No te animarías? Sí ¿Sí? Te digo, no vinimos de mala fe Al contrario Pero nada más que no se vayan a echar a correr O no vayan a hacer una broma Sí, nada de eso Al contrario Sí, nada de eso Es porque tú quieres ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Sí? Uno Dos Tres A ver, búsquenle, búsquenle ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay nada ¿No hay nada? ¿Cómo no? A ver, búsquenle bien ¿Seguro que no hay nada? No hay nada Ay, Pedro Ay, Pedro Pues creo que son puros globos, ¿no? Pues están bonitos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Sí te combino o no te combino? No, no me pueden regresar a mi mercancía, por favor Ay, pero es que... Ya nos la cambiaste, te explicamos y no te la podemos regresar ¿Cuánto te cuesta una caja de las que nos diste? Sí, como unos 80 pesos ¿80 pesos? ¿80 pesos? Híjole, pues si es algo, ¿no? Sí Pero pues... Pero pues eso los podrías vender, ¿no? ¿Los globitos? No Pues si te dan unos 100 pesos, ¿no? ¿O no, la verdad? No, la verdad no No, Pedro, ¿cómo ves? Ahí viene el agua, hay que subirnos a la manquita, ¿cómo ves? ¿Sí? No, sí Ahorita vemos qué hacemos, ya con su mazapán Quiero hacer esta propuesta Agarra un globo, el que sea, el que tú quieras Y pónchalo Pónchalo con tus pies, ¿cómo ves? Pónchalo y ahorita ya vamos a regresar a tu mercancía, ¿cómo ves? ¿Va? A ver, agarra un globo Vamos a ver ¡Ay! ¿Algo voló? ¿Qué es esto? Dinero ¿Eso qué o qué? ¿Son mágicos o qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Ese dinero qué? ¿Sabes hacer magia? No No, ese ya lo traías tú, ¿verdad? ¿Lo traías? ¿Ese dinero qué? No sé ¿En serio es para mí? ¿Es para ti? ¿O me lo llevo yo? No, es para ti, es para ti, amigo Es para ti ¿Qué piensas de que te hayamos robado tu mercancía? ¿Qué piensas de que te queríamos estampar? ¿Quieres romper los demás? ¿Con el riesgo de que no haya nada? ¿O tus mazapanes? ¿O te realizamos tus mazapanes? ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien! Ahí va, ahí va A ver, agarra otro Agarra otro, romperlo ¡Uy! ¡Ah, caray! ¿Otro? ¿De qué hizo? Los 500 ¿Otro de 500? ¿Y ese qué? ¿Para qué iba a ser o qué? Para dinero, para pagar cabrino, la renta de mi casa ¿Ah, pagan renta? Sí ¿Quieres decir que no se salga para tus pasajes a la escuela? Sí ¿Y lo de tus hermanos? ¿Sí? O sea, que ya se van a poder ir más tranquilos a la escuela Muchas gracias a todos, hermanos Pero no va a pasar nada malo No, al contrario No es para ti, no te preocupes ¿Qué preguntas? No, que nada malo No, sí, es que no hay unos que son bien malos No, amigo, tranquilo Al contrario, pero no te preocupes Ese dinero, no es dinero malo, nada de eso Más bien es como un regalo que le estamos dando Por ser un chavo trabajador, ¿verdad? Oye, ahorita que nos decías eso de la gente mala Y eso, a ti no te da miedo vender en la calle No, pues ya llevo, ya no Ya me acostumbré, ya llevo un año vendiendo ¿Llevas un año vendiendo ya? ¿Un año vendiendo ya? ¿Es mucho pasado, nada malo o algo que te dé miedo o algo así? No, ya no, ya me acostumbré ¿Cómo es, Pedro? ¿Quieres mejor uno más? Sí A ver, hay uno rosa Uno y uno, ¿cómo ven? A ver, uno y uno, va A ver, ¿quién saca más dinero, así? Venga ¿Cuánto fue? Un 600 ¿Y tú? No, pues empatamos 600 Padre Bueno Es una buena feria, ¿no, Pedro? Oye, ¿y ese dinero te lo vas a quedar todo? ¿O le vas a dar algo a tu mamá? No, si fuera ese dinero, pues es tuyo Con fin, se lo voy a dar a mi mamá ¿Sí? La voy a apoyar ¿Qué bueno? Me voy a ir feliz ¿Te vas a ir feliz? Sí Ah, qué bueno, ¿eh? Te veo muy serio Te veo No, sí, pero es que la verdad Pues gracias Pero no me lo van a quitar ¿Dónde? No, no te preocupes No, al contrario Bueno, pero que Dios se lo dole Se lo pague Quedan tres Uno tú Uno yo ¿Cómo ves el chico? ¿Que rompa uno? ¿Yo rompo uno? Sí, me dejas romper una de tu plomo A ver Ay, se desinfló Sí, como que siento que les gané, ¿eh? ¿Cuántos sacaste tú? Mil ¿Mil y tú? ¿Mil? 600 ¿Y yo? 600 Nos ganaste esta vez Oye, pues mira Un montón de billetes, ¿eh, amigo? Mira, yo entiendo que a lo mejor el dinero no te... Te puede echar la mano Pero no te puede solucionar la vida Dicen que van a la escuela, pagan renta Son como dos o tres meses Además, ¿te gustaría seguir estudiando a ti? Sí ¿Sí? ¿De grande qué te gustaría hacer? Un soldado ¿Soldado? Ah, pero para hacer soldados te acabaron de usar la prepa, ¿no? Y estuviera adentro y todo ¿Tienes números de tu mamá, el número de teléfono de tu mamá o algo así? ¿Sí? ¿Me lo darías para no ver en los días? Sí Pedro, entonces es el número de tu mamá, entonces Es el número de tu mamá, vale Bueno, entonces a alguien que nos está viendo le gustaría echarle la mano a... Tanto a Pedro como a sus hermanos Aunque sea un granito de arena Estoy seguro que Pedro y su familia se lo agradeceran mucho Más 52, 55, 76, 87, 82, 76 Entonces si a alguien le quiere echar la mano le pueden mandar un WhatsApp Les pueden hacer una videollamada, le pueden marcar Y ahí ya... Si tu mamá sí tiene WhatsApp, ¿no? Sí Ahí se pueden comunicar Ahí van a poder encontrar ahí una llamadita a Pedro, ¿no? Y otra cosa, Pedro A mí me gustan mucho Pero la verdad no... Son muchos No me quiero acabar todo Entonces, ¿cómo ves? Si te regresamos los mazapanes ¿Para qué vendas? ¿Cómo ves? ¿Sí? 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 Pero ahorita ya te vas a ir a descansar, ¿no? Pues hace un buen de calor y hasta... Estamos bien sudados todos Sí, dame la hojita Échale muchas ganas, amiguito, ¿eh? Eres un gran niño Yo ya no diría que eres un niño Ya eres un hombre, amiguito, ¿eh? Échale muchas ganas Venga, Pedro A ver